Música Postales de una jornada violenta en las calles de Concepción Barricadas en Caupolicán y la plaza de la independencia cubierta de gas lacrimógeno Estudiantes y ambulantes unidos Disuasión que afectó a todos quienes pasaban por el centro penquista Lamentablemente aquí pagan justo por pecadores Nosotros como transeúntes tenemos que bancarnos la estrategia disuasiva de carabineros La mamá que venía con su agüita agarraron todo ese agua con gas que tiene Yo nunca pensé que traían ese gas el agua Miren como me dejaron a mí, me dejaron ciego Estuve ahí sentado como 20 minutos Los delincuentes aparecieron, asaltaron a una mujer que salía del banco Camuflados en la turba le arrebataron dinero y pertenencias Iban corriendo, iba una turba bien grande Y yo venía con mi cartera y me la quitaron, me la arrebataron de las manos Con todas mis cosas adentro Reacciones de dos componentes de un movimiento social que enfrentó además a los ciudadanos Todo nació con la manifestación de los comerciantes de la Feria Caupolicán El motivo de la protesta es que tanto quienes tuvieron solución y los que no se unieron Los locatarios dicen que el arriendo de 300 mil pesos no les es rentable Nosotros nos unimos nuevamente como comerciantes Nos juntamos los que no tuvimos solución con los que tuvimos solución Porque ya no nos vamos a dejar más pasar a llevar por el señor alcalde Que eso es lo que ha querido con nosotros Para algunos sí, no es rentable Por eso sale para afuera Por eso sale para afuera porque no es rentable el precio que estamos pagando A nosotros nos metieron a la fuerza este lugar Nosotros somos todos comerciantes de la calle Pero a la fuerza nos metieron acá porque el señor alcalde nos lo dio más solución La autoridad cree que por la ubicación, el monto incluso, es barato Los arriendos en el sector del casco histórico de Concepción son altísimos El precio que están pagando es un precio que es absolutamente pagable Jornada de enfrentamientos que dejó incontables daños al mobiliario público y privado La ciudadanía resintió los resultados de una estrategia que se rehúsa a ser aceptada Y quien paga las consecuencias El penquista da pie que poco tiene que ver con la solución de estos conflictos sociales No, 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 no